Música Si, no se equivoco lo que sentí a mi pecho Si a la corazonada acaso hubiera hecho Seguiría la mía y no sufriendo así Y por la madrugada siempre pega más Me empino la botella y es que pa' olvidar Lo que me dejaste y no me dejaste Me dejaste tus besos por todo mi cuerpo La cama vacía donde había fuego Ahora que la enceniza y es por los cigarros De la ansiedad y de el pre que tú me has dejado Me dejaste las ganas de amarte bonito De escribir la historia que nadie había escrito Pero otra vez repito esta mala costumbre De enamorarme de alguien que no corresponde Tú me dejaste bien clavado Pero no me aguito Dame una semana Me desclavo solito Música Música Yo estaba haciendo planes Ahorrando pa' los viajes Darte una buena vida Y tú diciéndole mi vida a alguien Que nunca te va mal como yo Que nunca podrás ser como yo Ya no le pido a Dios que vuelvas Solo paciencia pa' que no me duela Borrarme todos los recuerdos que tengo de ti Sobre todo cuando estabas encima de mi Y dejaste tus besos por todo mi cuerpo La cama vacía donde había fuego Ahora que la enceniza y es por los cigarros De la ansiedad y de el pre que tú me has dejado Me dejaste las ganas de amarte bonito De escribir la historia que nadie había escrito Pero otra vez repito esta mala costumbre De enamorarme de alguien que no corresponde Tú me dejaste bien clavado Pero no me aguito Dame una semana Me esclavo solito ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Música Música